Desde el momento, las tarifas de transporte público aprobadas el 21 de diciembre por la mayoría de los miembros del Ayuntamiento. Ante ello, puntualiza. Primero, la tarifa de un acuerdo que firmó la administración anterior con los previsionarios de transporte público tenía que realizarse en el año 2015. A nosotros, aplazando la reducción y aprobación de nuestras tarifas hasta donde fue el próximo, lo que sucedió a finales de 2016, una vez que se puso en funcionamiento la tercera etapa del siglo. Segundo, desde el 2010, las tarifas preferentes no se habían ajustado, mientras que los pasajes generales, en efectivo y con tarjeta, se ajustaron en el año 2014. Tercero, hoy, que lo sostengo, nuestra decisión fue apropiada. Cuarto, de no haberse aprobado el nuevo esquema tarifario, correríamos el peligro de colapsar el sistema de transporte urbano en perjuicio de la mayoría de los usuarios que necesitan de este bienes para llegar a sus trabajos, las pruebas y otras actividades diarias. Y, las nuevas tarifas no se determinaron con base en los precios generales. La Comisión Vista de Tarifas despidió responsablemente los implementos registrados en el periodo abril de 2014 a diciembre de 2016. Por ejemplo, el combustible, hasta esa fecha, 14.9%. El costo de los autobuses es un 54%. El mantenimiento y la refacción es un 54.5%. Así como el salario de los operadores, un incremento de 14.4%. Además, esta Comisión consideró los actos de demanda atendidos, estimación de costos de equipamiento seguro, infraestructura y una utilidad razonable para los concesionarios. Sexto, este análisis también reconoció y previo los impactos por la necesidad del peso al dólar y los aumentos en la gasolina que vendrían a raíz de la aprobación de la Ley de Ingresos por parte del Congreso Federal en octubre de 2015. Además, el adelanto de la liberación del precio de los combustibles previstos en la reforma energética para el 2018. Técnico, en el nuevo acuerdo, y atendiendo a las demandas de los usuarios, se incluyeron compromisos por parte de los permisionarios mismos que nosotros, como autoridad, hay que cumplir. Así, hablemos de tener mejoras en horarios y frecuencias, mayor cobertura, más rutas express, Plaza Mayor, Puerto Milenio y Santa Rita, Puerto Milenio, rutas suburbanas para las zonas de Oriente y Sur, que llegarán a las estaciones Delta y Timoteo-Losano respectivamente, renovación de la flota, capacitación y mejores condiciones laborales para los operadores, y, además, campañas de seguridad. Octavo, para lucidar el cumplimiento de estos acuerdos, se trabaja en la integración de un comité conformado por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Entre ellos se incluyen, por supuesto, los usuarios del sistema. De manera permanente, se evalora el cumplimiento de las acciones en la calidad del servicio. Estas acciones, con énfasis en los horarios y frecuencias, así como la próxima condición de la cuarta etapa de sí, que traerá consigo más transbordos a un solo pago, nos permitirán tener una mejor conectividad y cumplirá el beneficio de todos los jóvenes. Reconociendo que aún hay mucho por hacer, es justo mencionar que la revista Fox colocó a León entre las tres mejores ciudades para vivir, tomando en cuenta dentro de sus indicadores el SID. También, la revista El Poder de Consumidor, publicó un informe en el que destaca que el SID-Octibus tiene el primer lugar en los seis indicadores respecto al servicio de transporte, esto en comparación con los siete sistemas similares. Por su parte, el estudio Las ciudades más habitables de México 2016, elaborado por el gabinete de comunicación estratégica y disponible en la red, refleja que la mayor parte de los leoneses se sienten satisfechos con el sistema de seguridad del conducido. De entre 54 ciudades, nuestro sistema de movilidad es uno de los mejores calificados por los propios ciudadanos en los estados. Décimo, se afirma que León es la tercera ciudad con el transporte más costoso del país, después de Cotabaca y Aguascalientes. Sin embargo, nuestro sistema no se puede comparar con el de otras ciudades. En León, diariamente se realizan 200 mil transportes y costos para los usuarios, lo que significa que con un solo pago, los usuarios están poniendo el 85% de los destinos. En otras ciudades, aunque tienen una tarifa un poco menor, como es el caso de la escenaria de 8 pesos, la mayoría de los ciudadanos están pagando otros dos o tres pasajes para llegar a su destino. Agrego que al entrar y función de la cuarta etapa, los usuarios podrán llegar a más destinos con una sola tarifa. Décimo primero, esta administración municipal sí tiene sensibilidad social. El apoyo a las personas adultas mayores sigue firme. Todas las personas mayores de 60 años salen en una tarifa preferencial de 4.20. Y quienes verdaderamente lo necesitan, continúan gozando del beneficio de la gratuidad. Continuamos registrando y evaluando las condiciones de las personas interesadas en las cinco centrales de transferencia del sitio. Anteriormente, los pasajes gratuitos, por decirlo de esa manera, de los adultos mayores, eran cobrados a los usuarios generales. Hoy, para sostener este programa, el municipio aportará 6 millones de mil pesos, y una cantidad igual que ponen los concesionarios del transporte. No debe dejarse de lado que la atención a la asociación que representa a los adultos mayores clama es permanente y seguirá siendo. Décimo segundo, algunas voces han señalado la posibilidad de revojar el acuerdo de la misión. Por otro lado, jurídicamente sería improcedente un movimiento de esta naturaleza, dado que lo adecuado sería una simple modificación del mismo. Sin embargo, este cambio se hallaría sujeto a que se dé marcha atrás el aumento de las gasolinas, un asunto que obviamente supera nuestro ámbito de competencia. Décimo tercero, aclaramos que a lo largo de los últimos días, esta Administración Municipal ha respetado y nos apoyaron la libertad de expresión y de manifestación de la ciudadanía, cuya implicación comprendemos. Los cuerpos de seguridad policial y vial han cuidado en todo momento la integridad de las personas y sus bienes. Se ha actuado con sensibilidad y gran prudencia ante los insultos y las provocaciones. Décimo cuarto, debemos reconocer que nuestro país atraviesa una circunstancia complicada. León no está exento de esta realidad, lo que nos obliga a todos, al margen de populismos, partidismos y protagonismos con fines electorales, a actuar con seriedad y responsabilidad. Señoras y señores, todos somos mexicanos, todos somos leoneses, y primero es León y la paso siempre. Gracias. Muchas gracias.